Oye, eso para escorpión, ahora vamos con sagitario. Sagitario, gran signo de fuego. A mí me encantan los sagitarios. Debo decir que debe ser a mi parecer uno de los mejores signos del Zodíaco. Son ordenaditos, son estructurados, son fieles, grandes también amigos. Muy derechos, pero muy derechos en general. Gente muy inteligente, bondadoso, humanitario. De verdad, yo siento que sagitario es un muy buen signo. Ya sabes. Personalmente me gusta a mí. Tenga a sus hijos. Ya, ahora, Aries y Virgo. Aries, que ya tenemos claro que es un signo de fuego, que entre ellos se alimenta, se potencian, ¿ya? Siendo que Aries es un poquito más trabajólico, con la diferencia del sagitario. Sagitario es más lúdico dentro de las características, ¿ya? Pero entre ellos también se alimentan las relaciones perfectas, ahí debiera haber una fidelidad. El sagitario es como el perro del Zodíaco, ¿ah? Ah, qué bueno. Fieles, fieles, es súper importante. Son coquetos, pero no llegan a la infidelidad. Me mueven la cola todos, pero no pasan. No, no llegan a la infidelidad. Perfecto. Aries y Virgo. Calienta la sopa. Ya. Vámonos.